Hola, vamos a seguir con el vídeo, con el ejercicio 4 de la práctica 6, ya teníamos generando un fichero, realmente no es un CSV, se hace ahora cada temperatura, se ha acumulado unos cuantos datos, ya veis que tengo un montón de datos porque está mandando datos cada 10 segundos, pero lo que nos trata de hacer un formato CSV, es decir, lo que tengo que añadir es a este payload que aquí, que pone 21.12, le voy a añadir la hora. Para ello vamos a usar el nuevo change, que con esto vamos a modificar el payload, ahí veis, he puesto un, vale, entonces le voy a decir, creo que payload me lo modifique, es como, como voy a añadir, hay varias formas, pero bueno, voy a usar una que es, usando las expresiones jsonata, vale, jsonata, aquí está, es un, bueno, es una forma de consultar y transformar el lenguaje, el lenguaje para, para jsonata, que soporta no red y me permite hacer varias, varias cosas, vale, muchas cosas, así que, vamos a hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Vale, bueno, podemos, habría que verlo, hay que trabajar un poquito, pero bueno, para, simplemente para saber la hora, tenemos una función que se llama milis, a ver si la encuentro aquí, milis, ahí lo tenéis, vale, milis, que me dice, me devuelve el número, ves que hay una serie de funciones predefinidas, vale, pues milis, me devuelve el número de milisegundos en formato de POC UNIX, desde una de enero, etcétera, perfecto, así que la inserto, vale, y luego lo que voy a decir, ampersand, es decir, para concatenar cadenas, le pongo comillas, le digo una coma, y luego ampersand, ahí lo hace, así que, ya lo tengo, es decir, tan sencillo como eso, hacemos un deploy, y ahora vamos a ver la diferencia, ahora vamos a ver lo siguiente, y vemos lo que estamos escribiendo, ahí lo veis, veis, me está escribiendo 16, el número, este número es la hora en formato de POC TIME, y el número, vale, así que, si vamos al fichero, vamos a ver, CAT, temperaturas, CSV, ahí veis, ya me he empezado ya a hacer un formato CSV, bien, lo voy a borrar, RM, no hay problema, lo borro, y automáticamente, ya veréis que el primer, automáticamente, el nodo, file, directamente, en caso de que no exista, me crea ese fichero, vale, ya ha llegado una cosa, hago CAT, temperaturas, y ya tengo mis primeros dos datos, voy bien, bueno, pues, ahora, ¿qué nos queda? Vamos a, vamos a hacer un botón para recogerlo por, 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 y lo vamos a, para recogerlo por el dashboard, y lo vamos a mandar, botón, vamos a poner un botón, 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 y lo vamos a mandar por FTP, vale, pues, cojo un botón, FTP, FTP, no lo tengo instalado, así que, lo siguiente es, me voy a la paleta, y voy a instalar, simplemente, ponéis el nombre, el nodo de Red Country FTP, y automáticamente me lo va a encontrar, y lo vamos a instalar, el nodo, el primero, nodo de Red Country FTP, instalar, lo instalo, lo que le cueste, no creo que mucho, mientras se va instalando, vamos a, a hacer el, el botón, bueno, lo voy a poner, bueno, aquí tengo varias cosas, pero creo que no tengo nada activado, voy a ver que tengo, ahí me, ya me lo he instalado, bueno, vamos a ponerlo ya, y vamos a ver dónde lo voy a organizar, FTP, ahí lo tenéis, FTP in, me permite, ahí está, vale, entonces, simplemente lo que voy a hacer es, un botón donde lo voy a conectar, FTP, y le tengo que añadir el servidor FTP, para añadir el servidor FTP, hemos dicho que era enriquecrespo.com, el puerto era, no me acuerdo, 7021, ¿verdad? 7021, 7021, pero podéis usarlo vosotros en vuestra propia Raspberry Pi, el curso era, o sea, el usuario es curso, Cefire, y la contraseña, la que hemos usado en el curso, así que, ya lo tenemos, así que, directamente, en lugar de list, voy a hacer un put, vale, es decir, voy a mandar el fichero, y ya tendría configurado el FTP, así que, lo siguiente que nos queda es, configurar el nodo button, para mostrarlo bien, leer y leer el fichero, para poder mandarlo por FTP, pero bueno, eso, en el siguiente vídeo, hasta luego.